Dime lo que quieras y no me hagas llorar No juegues conmigo y me hagas ilusionar Dime las palabras que digan la verdad No prometas cosas que no van a pasar Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quieras si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Sea lo que sea yo lo voy a necesitar Sabes que te quiero y ya no quiero llorar Pase lo que pase quiero tenerte aquí Tú eres la persona que me hace reír Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz Como quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte No quieres que te quiera como yo quiero quererte No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si quieres que todo está olvidado Que tu cielo azul está nublado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Sincronización Andrea Smith ¿Qué es tu l squares de maestría